Gloria a Dios, a ver levanta sus manos todos A su nombre, más fuerte a su nombre Iglesia Vamos a cantar hermanos Jeremías 29, 13 La palabra de Dios hermano ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? ¿Alguien puede decir Gloria a Dios Iglesia? Gloria a Dios He peleado la batalla, he ganado la carrera A su nombre Iglesia Alaba al Señor hermano A su nombre Alaba al hermano ¿Dónde están los que dicen Gloria a Dios? A ver todos hermanos A su nombre hermano A ver diga Gloria a Dios He peleado la batalla He ganado la carrera He peleado la batalla He ganado la carrera He perdado la batalla He perdado la batalla Por lo demás está perdada La corona en justicia Tago la daré el Señor He peleado la batalla He ganado la carrera He peleado la batalla He ganado la carrera He guardado, lo de por lo demás Está guardada, la corosa De justicia, tatua de la reza de Dios A su nombre, alegría, gloria, Dios Aleluya, gloria, Dios Aleluya, gloria, Dios Aleluya, gloria, Dios Cosa de mi hermano, cosa de mi hermana Aleluya He peleado He ganado la carrera He peleado la batalla He ganado la caridad He guardado, nadie, por lo demás Está guardada, la corosa De justicia, tatua de la reza de Dios He peleado, nadie, por lo demás Por lo demás Está guardada, la corosa De justicia, tatua de la reza de Dios Con tu nombre Aleluya 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 Aleluya